El recién declarado Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda será el primero de los cinco de la región en ser gestionado de manera público-privada, probablemente empezando a finales de año. La Junta de Comunidades ya tiene muy avanzada la redacción de las bases para la adjudicación de este servicio al que optan cinco empresas y que podrían ser públicas en unos dos meses. La elegida se encargará de la gestión del parque y su centro de interpretación bajo la supervisión de la Administración Castellano Manchega. El consejero de Cultura Marcial Marín apuntaba estas fechas en su visita al Museo Comarcal de Egin, donde revelaba también algunos detalles de la Ley Regional de Museos que prepara el Ejecutivo de Cospedal. Se va a gestionar de manera mucho mejor todos los recursos, tanto humanos como patrimoniales que tenemos en esos recursos. Se va a llegar a un acuerdo con la Secretaría de Estado de Cultura que dirige José María Lasalle. Estamos hablando de cómo gestionarlas conjuntamente para vender mejor la imagen no sólo en nuestra región sino también internacionalmente. En cuanto a otra de las asignaturas pendientes de la Consejería Conellín, el Museo de la Semana Santa declarada de interés turístico internacional, Marín ha dicho que la Junta no se olvida del proyecto pero que tendrá que esperar algo más que el del todo. Todo lo que estamos haciendo para salvar a Castilla la Mancha de la quiebra pues nos dan esas prioridades pero estoy convencido que el Museo de la Semana Santa va a encontrar también su apoyo antes del final de esta legislatura para que Egin sea una región, digo una población y una ciudad con un potencial enorme no sólo en tradición cultural, arqueológica, patrimonial sino también en la fiesta de que la Semana Santa para nosotros Egin es un referente no sólo regional sino nacional e internacional. El consejero visitaba esta mañana el Museo Comarcal de Egin con motivo de la exposición del artista Francisco Ruiz Oliva, un homenaje a los 150 años de historia de la Plaza de Toros de la localidad, una de las más longevas de la región.